No iría por las ramas, vamos directos al grano Hoy vamos a tratar de, entre otros, el misterio del 13 y el Vaticano Vamos a ver qué es esto Y para empezar el tema de hoy, vamos con una clase de matemáticas ¿Cómo estáis de matemáticas? ¿Bien? Bueno, ¿no? Bueno, es muy sencilla la clase de matemáticas Solo vamos a sumar ¿Sabéis sumar todos, no? Supongo Vale, yo hasta el 10 Pues, de lo que nos vamos a valer para esta clase de matemáticas Un poco poblerina Va a ser, precisamente, un tema en concreto La transición entre el Papa anterior, Juan Pablo II Y el actual, Josef Ratzinger, Benedicto XVI ¿Vale? Y vamos a ir mostrando aquí Una serie de imágenes Y además, mientras salen las imágenes Iremos diciendo unos hechos en concreto Y vosotros no tendréis que hacer nada más Que sumar las cifras que salgan En horizontal De izquierda a derecha o de derecha a izquierda Como preferáis Va a ser el mismo resultado Por cifras individuales ¿De acuerdo? Cifra por cifra Vais sumando Y al final Vais a decir el resultado, ¿vale? Como lo hagáis mal No aprobáis Bueno, vamos a empezar con la primera Muere Juan Pablo II ¿En qué fecha? 2 del 4 del 2005 Vamos a sumar 2 y 4, niños 6 y 2 0, 0, nada, ¿no? 8 y 5 13 Hasta aquí vamos bien, ¿no? ¿Veis que está sacado Los datos Tanto de Televisión Vaticana Como de prensa Y de otros sitios oficiales Que todo el mundo puede conseguir Pasemos a lo siguiente Fallece Juan Pablo II ¿A qué hora? 21, 37 horas Vamos otra vez a sumar 2 y 1 3 y 3 ¿Y 7? 13 ¿Vale? Pasemos a la siguiente Papa en la historia Número Dicho oficialmente por ellos 265 2 y 6, 8 ¿Y 5, 24? No, 13, ¿verdad? Bueno Pasemos a la siguiente Hora de la fumata blanca ¿Sabéis? Cuando se elige el papa Es queman y sale el humo blanco Fumata blanca 17, 50 1 y 7, 8 Y 5, 13 Otra más Hora en el cual Se anuncia desde el balcón Habemos papam Frase célebre 18, 40 1 y 8, 9 y 4 Solo hay 13 otra vez Y ahora Obispo de Roma enterrado Junto a los restos de San Pedro Dicen Número 148 Total 1 y 4, 5 y 8 13 Hasta aquí Lo habéis visto bien Todos salen 13 ¿Verdad? Vamos a ver una más Encuentro Bush Charon Que se produjo el 11 del 4 del 2005 1 y 1, 2 Y 4, 6 Y 2, 8 Y 5, 13 Vamos a verlo resumido Por si no os olvidáis O no recordáis lo primero ¿Vale? Esto nos lo vamos a saltar Para otro momentillo Resumen de coincidencias Porque son coincidencias Supongo Vamos a verlos Muerte de Juan Pablo II Ya veis Vamos a ver la siguiente Hora de la muerte Juan Pablo II Número de orden del nuevo papa Hora fumata blanca Hora vemos papam Orden de entierro Junto a Pedro Y encuentro a Bush Charon No sé si os habéis fijado En los primeros 6 puntos Son todos Precisamente Relacionados Con el Vaticano ¿Verdad? El otro Aún no lo sabemos O parece que no Parece que es un encuentro Entre Estados Unidos Y Israel Con sus diplomáticos principales ¿No? 6, 13 Nos salen al principio Y otro por aquí Que coincide Con las mismas fechas Más o menos Esto es una casualidad Es una coincidencia ¿Por qué? En todos los periódicos Continuamente En la televisión Vaticana Que metía Para todas las cadenas Se daban Tan a menudo Estas cifras Pam, pam, pam Se repetían Si comprabais Los periódicos De la época De esos momentos Cualquiera Podíais verlo Esto Pero ¿Cuántos de vosotros Se percató Para estas casualidades? Quedaba 13 Pues Vamos a ver Si esto son coincidencias Son casualidades O quizás Se estaba dando Un mensaje Con esto Como si fuera Un código cifrado ¿Entendéis? Lo mataron Lo mataron Yo aquí no voy a entrar Yo aquí no voy a entrar De hecho Si nosotros recordamos La primera conferencia ¿Recordáis el significado Del 13? Para las personas O para la gente De la cual hemos venido Tratando En estas dos anteriores charlas Si lo recordáis Estamos hablando Del mundo de la masonería Que utilizaba la cábala Dando un significado A los números Místicamente hablando Entonces Quizás Conviene recordar Que significa el 13 Vamos a verlo Muerte y nacimiento Cambio total Transformaciones 12 más 1 Igual a que? Mesías Esto es según La interpretación Cabalística Por tanto Esos 13 Podemos coger Una relación Con lo que significa Lo iremos viendo Poco a poco hoy Pero Además En satanismo O ocultismo El 13 Significa Un poco más allá De esto Lo vemos Igual a lucifer O satanás Si cogemos Lo que quiere decir De un sitio Que era mesías Y lo que significa En ocultismo Que es lucifer Será que alguien Está anunciando Un mesías Que será lucifer Es una inducción A lo que os llevo O es un planteamiento Un poco lógico Sabiendo como funciona El mundo esotérico Por este lado Pero cual es el cambio Que anuncian Fijaros que el 13 Simbolizaba un cambio A que cambio Se están refiriendo Pues a la transformación De ese nuevo orden mundial Del cual visteis Precisamente En los billetes De un dólar Y Están preparando El terreno ¿Para qué? Para que aparezca Un falso mesías No un verdadero mesías Sino uno de falso Que no va a ser Otro personaje Que lucifer Que satanás Quizás alguno de vosotros Se pueda plantear Pero este personaje Existe Pues Ya iremos viendo Las cosas Cada cosa En su momento ¿Y qué pasó En Fátima En Portugal Los días 13 de cada mes A las 13 horas En el año 1917 Podemos verlo Podemos verlo Sacado de apostolado Católico No es ningún invento Mío La Virgen de Fátima Aquí explica un poco La historia De la aparición De la Virgen de Fátima Que dice que un ángel Que dice que un ángel primero Un ángel de la paz Se apareció a los niños Preparándolos Para que Porque luego Vendría La Virgen Que estuviesen preparados Para ese gran Momento Hace gracia Porque incluso Cuando empezáis a leer La Virgen Le dice a las niñas Que muy bien Porque eran tres Pero al niño Le dice O vos rezas mucho O tú lo tienes Un poco chungo Yo supongo Que el pobre niño Se debería pasar Todos los días Rezando a base de bien Porque después De una cosa así Debe ser muy fuerte Esto Podemos dudarlo Que sucedió O no sucedió Pero sabéis Si empezamos a Investigar un poco Os dais cuenta Que numerosos testigos Relatan Que lo vieron Y apareció en periódicos De la época En Portugal Y además Con algo Muy curioso El sol Hacía algo Y todo el mundo Lo vio El sol No se estaba quieto Esto no es normal Muchos testigos Lo vieron Todos estaban locos Todos estaban Bajo una presión Extraña ¿Qué pasó En verdad allí? Pero os habéis Dado cuenta Treces Otra vez Treces En una aparición Pretendida De una virgen Pues Yo no sé Si lo sabéis Pero estos dos últimos Papas Juan Pablo II Y Benedicto XVI Han dicho Públicamente Los dos Que eran Muy devotos De la virgen Precisamente De la virgen Puede ser Que sea la virgen Quien se apareció Si estamos relacionándolo Todo con treces ¿Por qué otra vez Estos treces Estos treces tan extraños Tan continuados? Si vemos que el trece En verdad Para ellos Es Lucifer ¿Quién se apareció En verdad? ¿La virgen? ¿O Lucifer? Os voy a transmitir A un texto Profético Escrito de hace Un montón de años Se encuentra En la Biblia Segunda de Corintios Precisamente Capítulo 11 Y versículo 14 Y no es maravilla Porque el mismo Satanás Se disfraza Como ángel de luz Esto lo advertían Los escritores bíblicos Satanás Tiene suficiente poder Para tomar Apariencia De alguien Precisamente Celestial Pero ahora Vamos a fijarnos En una frase De un cardenal José Policarpo Que Benedicto XVI Terminando el cónclave Le dijo Agarrándole De las manos Y hablándole De Fátima Está sacado De periódicos Ya lo veis Conmemoraba Los 88 años De las apariciones De Fátima En el santuario Cosa extraña Conmemorar Un 88 aniversario Normalmente Pueden ser 25, 50, 75 De 10 en 10 De quinquenios Pero el 88 ¿Sabíais? Como comentamos Que el 11 Tenía una cierta importancia ¿Verdad? El 88 Nos sale también Como múltipo De 11 Luego entraremos Un poco en detalle En esto Vamos a ver Que nos dice Él prometió Algo a su santidad Dice Prometí Que el día 13 Vendría a poner A los pies De nuestra señora Su pontificado Si nosotros Sabiendo esto Traducimos El 13 Por la palabra Que antes hemos dicho ¿A los pies ¿A los pies de quién Venían a ofrecer Su pontificado? De Satanás Puede ser Estamos hablando De una institución Religiosa Sumamente importante Cristiana ¿Puede ser eso? Si seguimos Leyendo Y supongo Que ya lo sabéis Juan Pablo II Tuvo un atentado ¿Verdad? ¿Lo recordáis todos? ¿Y Qué día ocurrió? Un 13 De mayo Cosa extraña Y Él dijo Y esto supongo Que ya es conocido Por todos Que a él lo salvó La mano De la Virgen ¿Sí? Él lo dijo Aquí tenéis La fotografía Incluso El momento Del disparo Es impresionante ¿Verdad? Cuando vemos Imágenes así Pero Hay otra frase Que también Me gustaría Ir destacando ¿Puedes Clicar si es Pau? Atención El cardenal aseguró Que todo el trabajo Pastoral de Fátima Cumple las indicaciones Del Papa Sean de profundización De la autenticidad De la vida cristiana Y atención a esto De diálogo Ecuménico O interreligioso O de construcción De la armonía Y la paz Al acoger A cuantos vienen Con el corazón recto Yo no sé Si os dais cuenta De esta Importante frase Es Diálogo Ecuménico Su máximo objetivo ¿Qué es el diálogo Ecuménico? El buscar La unidad Religiosa Sabéis que El cristianismo Está dividido Católicos Protestantes Luego hay judíos Por allí Al mundo musulmán Por allá Prioridad absoluta ¿Qué es esto? Pero Yo no sé Si os habéis fijado En la otra parte Al acoger A cuantos vienen Con el corazón recto A estos se los acoge Porque quieren La unidad Pero Pero Y no sé